¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Noticiero de la Salud. Mi nombre es Leticia Carvajal y como siempre y como en cada programa, acompaño al doctor Erick Estrada. Doctor, ¿cómo está? Hola Leti, muy bien. Muy contento como siempre de compartir estos micrófonos con usted. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y bueno, le recuerdo, nuestro correo electrónico es el noticiodelasalud.com. El día de hoy vamos a hablar de varias noticias muy interesantes, pero también vamos a estar respondiendo esos correos que nos llegan con preguntas y consultas para el doctor. Y bueno, vamos con nuestra primera cápsula acerca de algo que ha dado a conocer la COFEPRIS. ¿Algo muy bueno, doctor? Algo muy bueno porque se está metiendo orden en la venta de herbolaria y suplementos alimenticios. Perfecto, vamos con la cápsula para saber de qué se trata. México ocupa el cuarto lugar como productor de herbolarios, ubicándose después de India, China y Brasil. 90% de los mexicanos han utilizado alguna vez estos productos para atender su salud, señaló Oscar David Hernández Carranza, presidente de la Comisión Nacional de Salud y Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Coparmex, quien señaló que el acuerdo por el cual la COFEPRIS prohíbe diversas plantas para preparar tés e infusiones, así como aceites vegetales y suplementos alimenticios, debe revisarse exhaustivamente para no provocar un daño económico. En conferencia de prensa, Hernández Carranza precisó que desde 1999 la COFEPRIS publicó un listado de plantas permitidas para estos usos médicos y ahora realiza un nuevo acuerdo por el cual prohíbe diversas plantas representativas de la herbolaria mexicana. En este documento se prohíbe la elaboración de té o infusiones de derivados de plantas como el aloe vera, árnica, eucalipto, equinacea, panax, ginseng, plántago y fenogreno. Asimismo, prohíbe la sábila, el ginseng y valeriana, entre otros, en suplementos alimenticios. Hernández Carranza sostuvo que también señala que en algunos tés que se elaboran con perejil, ruda y sabia, se deberá incluir la advertencia no debe consumirse durante el embarazo. Y añadió que estas prohibiciones provocarán un daño económico importante, además de la pérdida de 30 mil empleos, afectando las exportaciones y abriendo la puerta a productos ilegales, competencia desleal, así como el mercado negro internacional. Pues ahí tiene usted la información. Doctor, esto es muy bueno para muchos, pero hay mucha gente también que está en desacuerdo. Pues hay mucha gente en desacuerdo, Leti, porque afecta intereses económicos de manera momentánea. Platíquenos un poquito por qué están en desacuerdo. Bueno, pues porque las plantas medicinales siempre se han comercializado bajo el título de suplementos alimenticios. Y para registrar un suplemento alimenticio, pues nada más hay que registrar que higiénicamente está bien preparado, que viene limpio el producto. Son muy pocos requisitos. Principalmente que no vengan con microbios, que no vengan con hongos y ya. Pero evidentemente estuvo muy mal hecho. Esto lleva más de 100 años. Las plantas medicinales se comercializan como suplementos alimenticios, lo cual es falso. Eso no es cierto. Pero es muy cómodo. Entonces la industria de la herbolaria se acostumbró a los registros fáciles. Se acostumbró a que las plantas medicinales se tiene la idea de que no son peligrosas, lo cual es falso también. También es falso. Hay muchas que no son peligrosas. Hay muchas plantas peligrosas y evidentemente no son suplementos alimenticios. Claro. Entonces la Secretaría de Salud, nosotros lo hemos venido proponiendo, debe de meter orden, debe de regular, debe de dejar en claro que es muy diferente una planta alimenticia de una planta medicinal. Esa es la confusión. Y como son diferentes, deben de llevar procesos de registro diferentes. Entonces, evidentemente, si nosotros vemos la lista y dice plantas prohibidas para la venta como té y viene el epazote, pues está muy bien. El epazote es una planta que provoca convulsiones, ya lo dijimos aquí en algún programa. El epazote provoca convulsiones en niños menores de seis años. Niños menores de seis años no deben... No deben de tomar epazote. Porque todo mundo dice, ay, qué payasos, cómo prohíben el epazote si lo comemos en los frijoles y en las quesadillas. Pues sí, a un adulto no le hace nada. Pero esa planta trae una sustancia venenosa que se llama ascaridol. Y se llama ascaridol porque en los estudios, pues, se demuestra que puede matar los ascaris, las lombrices. Y es una planta que los curanderos siempre han usado para matar lombrices, para desparasitar. Pero también es una planta que forma parte de los sazones mexicanos. Claro. En las sopas de hongos, en los frijoles, en las quesadillas. O sea, todo mundo disfrutamos del epazote, pero tenemos que considerar la peligrosidad posible en niños pequeños. Y precisamente por eso yo estoy totalmente de acuerdo en que las plantas medicinales se comercialicen como plantas medicinales y los alimentos como alimentos. Claro. No se deben de comercializar plantas medicinales como alimentos. Eso estuvo mal. Hay que corregir. Ahora se quiere corregir. Está muy bien. Por ejemplo, la sábila, doctor. La sábila es una planta medicinal, pero siempre se ha vendido como suplemento alimenticio. Claro. Entonces, la Secretaría de Salud dice, queda prohibida la sábila como suplemento alimenticio y todo mundo brinca. Y yo les digo, pues, y nos llegan muchas consultas a Chapingo, nos llegan consultas aquí al programa. Y, pues, yo les digo, pues, está bien. La sábila es una planta medicinal, no es una planta alimenticia. Y debe de venderse como planta alimenticia los alimentos. Claro. Y la sábila, que es planta medicinal, debe de venderse como planta medicinal. Evidentemente, en la dinámica de los registros, pues, hay que demostrar que es una planta medicinal. Hay que demostrar cuáles son los efectos. Entonces, es muy importante que el público sepa que esta medida de la Secretaría de Salud sí es buena. Porque aquí hemos criticado otras medidas espantosas que ha tomado la Secretaría de Salud, como el plato del bien comer, que es una cochinada. La hemos criticado desde antes de que fuera oficial y ahora que es oficial, hemos estado pidiendo que la quiten, que pongan en su lugar la pirámide del Instituto Nacional de la Nutrición. Así es. Y, bueno, pues, cuando la Secretaría de Salud hace cosas malas, aquí lo denunciamos, aquí criticamos, aquí proponemos cambios. Pero ahora que está proponiendo algo bueno... También hay que decirlo. Pues, hay que decirlo. Así es. Y eso es bueno, Leti, porque se va a meter orden en el comercio. Claro. Y se va a meter orden porque todas las plantas peligrosas se van a prohibir. Por ejemplo, el coho de fraile que mató a tantas miles de señoras para bajar de peso, pues, es una planta venenosa. ¿Cómo se va a vender si se mueren las señoras? No. Plantas como el epazote, pues, está bien que se siga comercializando en los mercados para las quesadillas, los brijoles, pero no se puede autorizar en tecitos porque habría el peligro de que una mamá que no sabe y ve que es un tecito de pazote se lo puede dar a un niño chiquito. Y miles de niños llegan convulsionados a las salas de emergencia de los hospitales. Está bien. Pero también mete orden Secretaría de Salud con plantas como el árnica. Cuando uno oye un nombre común, se refiere a muchas plantas. Entonces, árnicas hay nueve y una de ellas es tóxica. Pues, obviamente, la planta tóxica debe de prohibirse, aunque se llame árnica. Claro. Entonces, aquí viene otra cosa interesante del orden que se necesita, porque con el nombre común de las plantas va acompañado del nombre científico. Sí. Lo cual nos permite distinguir una árnica de otra. Entonces, obviamente, la gente dice, ay, pero qué, 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 eso está espantoso, ¿cómo van a prohibir el árnica? Le digo, sí, pero la que están prohibiendo es árnica montana, una planta venenosa, tóxica, típica europea, que se usa para los golpes, contusiones, pero se usa de manera externa. Y tenemos una árnica mexicana, que es otra planta, que es totalmente inofensiva y que se puede tomar en tecito, pero la otra árnica es heterotequinoloides. Entonces, tenemos que aprender a distinguir, y con esto, Leticia, lo que yo quiero decirle al público, es que las plantas medicinales es una especialidad médica. Las plantas medicinales es un tema muy serio de la salud, y que así como los médicos alópatas dicen, no se automediquen, vayan a la consulta, y tenemos consultas gratuitas, bueno, bueno, se pagan con las cuotas laborales. En el seguro social, en el Issste, hay consultas gratuitas en el Seguro Popular. Nosotros en el Centro Médico damos consulta herbolaria los sábados, cada 15 días, para que no haya pretexto de cuánto cuesta una consulta. Bueno, pues obviamente hay consultas privadas, caras, pero también hay consultas gratuitas. Y nosotros, como Servicio Universitario de Chapingo, ofrecemos cada 15 días, desde hace 14 años, consulta herbolaria gratuita en el Auditorio II, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En nuestra página pueden consultar las fechas de qué sábado estamos en Centro Médico, es uno sí y uno no. Y ahí tenemos especialistas explicando a la gente cuáles plantas sí se pueden tomar, cuáles no, cómo se deben de tomar, y estas listas que usted tiene en sus manos y que da a conocer la COFEPRIS, pues obviamente ahora sí tiene razón. Es importante saber que hay árnicas tóxicas, árnicas buenas, es importante saber que las plantas medicinales deben de comercializarse como plantas medicinales, y que la gente sepa que hay plantas peligrosas, y que los alimentos deben de seguirse comercializando como alimentos, pero las plantas medicinales no. Aquí vemos otros nombres, doctor, aquí puedo ver otros nombres como el anís estrella, la gobernadora. Que son plantas de uso muy común, pero que son muy peligrosas, si no se saben usar. Por ejemplo, la gobernadora no se debe de tomar, es muy buena infecciones de la piel, mata los hongos del pie de atleta, eso es muy bueno, los hongos de las uñas, es muy bueno. Pero si alguien se la toma, se le deshace el hígado. Dios mío. Entonces estas plantas evidentemente deben de quedar prohibidas para su presentación en tecitos. Como plantas medicinales. Como plantas medicinales, porque si una gente ve una caja de sobrecitos de gobernadora en el súper, pues va a pensar que se la puede tomar, y si se la toma, se muere. Entonces, pues está bien. Doctora, aquí hay un castaño de indias que dice falso castaño. Ah, bueno, pues sí, porque el castaño de indias es una planta que se hizo muy famosa para las várices en Europa. Ah, exacto. Pero resulta que en cada región hay castaño de indias. Pero, pero el bueno, pues es el castaño de indias europeo. Y todas las demás, digamos que son copias piratas. Y lo mismo pasa con todas las plantas, pero bueno, ya tocaremos ese tema en otras ocasiones. Doctor, y el alcanforia para terminar. Bueno, pues es una planta aromática muy fuerte. El aceite esencial no se puede tomar en gotas al aceite puro. Hay que saber prepararlo, diluirlo al 1%. Ok. O sea, son sustancias que pueden ser peligrosas si se usan directamente. Y entonces la Secretaría de Salud, pues está protegiendo al público para no cometer estos errores que serían muy fáciles. Claro. Si siguieran siendo suplementos alimenticios. Así que, pues claro que no. Son medicinales, no son suplementos alimenticios. Perfecto. Pues ahí tenemos la información. Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos en un momento. Nos vemos.